Para conseguir más clientes, no olvides que existe la promoción con dinero en redes sociales. ¿Qué me recomendarías tú para tener que conseguir más clientes y tener su fidelidad? Ok, para conseguir más clientes, no olvides que existe la promoción con dinero en redes sociales, en Google también. Si tú pones dinero en Google, Google es una herramienta súper importante para poder ubicar clientes, ya que puedes comprar los keywords. Los keywords son las palabras claves, donde tú pones, según el código postal, pones lo que el cliente está buscando en ese momento y le pones una apuesta. Tú dices, si la persona está buscando hacer páginas web en Maracaibo, entonces quiero aparecer yo en la primera página de Google. Y eso tiene un costo. En Venezuela tienen una gran ventaja, que por el cambio que tienen de moneda, entonces los costos son muy bajos y tienes que aprovecharte de eso. Si tú le colocas algo de dinero a Google, te va a ayudar muchísimo a que te puedan ubicar y entonces puedan solicitar tus servicios o solicitar tus productos y eso no tiene límites. Nosotros gastamos muchísimo dinero al año, quisiera gastar muchísimo más y todo el mundo quiere gastar más y más dinero en Google porque es súper efectivo, de verdad que ayuda muchísimo y de verdad que te consigue nuevos clientes. Gracias. 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 Gracias.